¡Vámonos! ¡Ayy! 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 ¡Todo el mundo bailando! Esa mujer me ha espinado el corazón Por más que trate por mi alma, mi alma no da razón Mi corazón atrastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuento amor, que dolor no es miedo Ay, corazón es final Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele Cuando nos viene entregado Pero no olvides mujer, que en tu tira dirás Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es final Ay, cómo duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es final Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor ¿Cómo me duele el olvido? ¿Cómo me duele el olvido? ¿Cómo me duele el estar vivo? ¿Cómo me duele el olvido? Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado